El edificio viejo Es un edificio viejo, lógicamente, que está desde su inauguración de los años 70, aunque se le han dado todas las condiciones de vida, y a vida parece ser un cortocircuito, que anoche lamentablemente afectó mucho esa área tan importante de las labores en el Politécnico Vicente Aquilino Santo. Los bomberos tuvieron una rápida intervención que evitó daños mayores, aunque se quemaron algunos censeres, algunas maderas, maquinarias en que se utilizan allá, ese es un área donde hay un equipo de estudiantes que practican desde segundo a tercero, lamentablemente son situaciones que se dan en la vida, cablerías que nosotros presumimos que estaban en malas condiciones, la inestabilidad de la electricidad que en los últimos días está afectando mucho en San Francisco de Macorí, en esa zona específicamente, y que está esa inestabilidad provocando muchos de perfecto sobrecalentamiento, según nos dicen algunos técnicos de los bomberos específicamente, pero ellos ya determinarán y nos darán un veredicto, y los propios profesores del área de electricidad que también están haciendo los estudios del lugar. A la población que no se preocupe, todas las demás áreas están trabajando armoniosamente, tranquilamente, y en evanitería ya se van a tomar más correctivo del lugar, y en todas las otras áreas, específicamente en mecánica, en electricidad, en refrigeración, que son las áreas que datan de los años 70, y que no han sido intervenidas todavía por el gobierno, y esto ojalá sirva para que se cambien todo lo que tiene que ver con las cablerías, en sentido general, y se modernice esas áreas que todavía estamos trabajando en el siglo XXI, como si tuviéramos a mediados del siglo XX, pero en el Politécnico, gracias a Dios, por la rápida intervención de los bomberos y de la seguridad que está allá, solamente fue afectado una parte del taller de evanitería, y la mayoría de los trabajos quedaron ahí pendientes. ¡Gracias!